Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. Hola a todos, bienvenidos al episodio 308 del show de El Hype, el esperadísimo episodio de Star Wars. Y no Santiago. Tenemos invitado esta semana porque es el último podcast que grabamos en el año. Sí, no es el último que ustedes verán, pero es el último que grabamos en el año. Hoy es 26 de diciembre. Sí, no, es 26, sí, 26. Pero tenemos muy fresca la película nueva de Star Wars, muy muy fresca, la acabamos de ver nomás para el podcast. La hemos visto mil veces. Salchi, Rui, Cabri, Santiago, gracias por haber venido. Gracias por echarte la vuelta desde tu otro estado de la república para acompañarnos. Y tenemos mucho... ¿Tú otro estado es el de ebriedad? También, es el tercero. En cambio tú eres del defectuoso. Yo soy el defectuoso, man. Bueno, tenemos mucho que desempacar de The Rise of Skywalker. Full spoilers. Full spoilers, va a tener todos los spoilers. Full spoilers, full spoilers, full spoilers. Se debemos haber hecho un texto especial al principio del episodio, ¿no? El hype se reúne para destruir esta mierda. Hay un pedo en la galaxia. Están cobrando impuestos. Hay un pedo en la galaxia. La 4T está ganando terreno. La diabólica 4T. Me encanta que en el scroll dice que es la diabólica First Order. No es diabólica. ¿De dónde? O sea, si fuera una cosa como sobrenatural, pues sí podría ser diabólica. Son malvados. Son malvados, pero no diabólicos. Mira, yo quiero empezar diciendo que para mí el defecto del episodio 7 consiste en que la First Order debería de ser más como un grupo terrorista, porque los que están en el poder se supone que es la república, ¿no? Y no, estos güeyes que son como una reproducción del imperio, tienen un chingo de naves, un chingo de soldados, un chingo de armas, ¿no? Es así como, a ver, no mames, güey. Están demasiado organizados. Están demasiado bien organizados y uniformados, ¿no? Y tienen un chingo de lana, güey. Y están cabrones, güey, como para que sean de First Order. O sea, debería de ser así como Hans Gruber es el líder de la First Order, ¿no? A lo mejor los estaba copiando Slim. Si empezamos a hablar de los pedos que tiene el episodio 7 y el 8 y el 9, no vamos a acabar jamás. No, bueno, o sea, sí, pero yo creo que eso tiene... Mucho que ver. Tiene mucho que ver, porque en el episodio 9, cuando Palpatine le promete a ese güey, ah, ahora sí vas a poner un imperio chingón, pues dices, ya lo tienen, güey, ya lo tienen, ¿no? Ya lo eran. O sea... Bueno, pero les faltaba un Sith chingón, ¿no? Porque tenían al cosplayer de Darth Vader. O sea, por eso el güey este espía dice, pues yo quiero que ese güey pierda. O sea, porque no quieren un cosplayer de Darth Vader, ¿no? Está cabrón. ¿Quieren ir en orden? ¿Quieren que vayamos...? ¿Cómo es en orden? ¿En el primer orden? La verdad es que es un poco complicado organizarnos, ¿eh? Porque hay como muchas ideas dispersas. ¿Por qué no comenzamos de allá para acá con algo breve de diciendo por qué nos gustó o no? Como una opinión general. Ajá, exacto, el editorial radio. Y luego nos navegamos. Va. Y luego nos aventamos. ¿Empiso yo? Pues sí. El episodio 8 me destruyó. El diabólico episodio. El diabólico episodio 8. Hola, soy Salchi y el episodio 8 me destruyó. Ajá, sí. Hay que empezar. La primera vez que la vi estaba muy entusiasmado porque me gustó mucho el episodio 7. Creo que era necesario traer la historia de vuelta a esta generación. Entonces no tengo quejas con que se parezca tanto al 4. Y después de ver el episodio 8 dije, no, no, no. Yo estoy bien pendejo. O sea, yo creo que la vi con un solo ojo o algo pasó. Entonces la tengo que ver otra vez. La segunda vez fue, no mames, es peor que la primera. No la he visto desde entonces. Y no esperaba nada del episodio 9. Ayer Wookie dio sus opiniones de, no, sí, sí, sí me gustó. Y dije, verga, esto va a terminar muy mal. Llegué al cine esperando muy poco. Y no mames, me fue muy mal. La pasé terrible. Me cuesta trabajo recordar cosas que me hayan gustado. Dices que habías considerado salirte. ¿Considería salirme? ¿Ah, ese grado? Verga. No mames. ¿Considería salirme? Si no hubiera estado sentado tan en medio en la sala, igual hiciste algo. Estaba yo de, no puedo creer que... Esa es mi manera. Creo que una manera de resumirlo es, no veo cómo esto le puede gustar a la gente que le gustó el 7 y a la gente que le gustó el 8. Siento que no le gusta a nadie. Y ya sé que hay gente que sí le gusta. Pero no es congruente con el 7 y no es congruente con el 8. El 8 intentó cambiar cosas. No me parece que sea el momento correcto en el episodio 8 de una historia de 9 partes. Moverle. Lo hizo. Lo intentó. Creo que fracasó. Quizá alguien pueda aplaudir. No mames, pero es que este güey quiere hacer otras cosas. Ok. A mí no me gustó. Ok. Pero siento que el 9 intenta regresar a la fórmula clásica. Pero también en el proceso, como tiene que resolver cosas que salieron mal en el 8. Eso está mal. Creo que no hay manera de salvarlo. Pero cuando propone el episodio 9 cosas terribles, como lo que vemos con Leia, que tiene un sable láser, y que en algún momento pone en el suelo a Luke de te derroté. Y todo esto se empieza a... No hay razón para creer que Leia tenía esta clase de poderes. Todo lo que se le ofrece a Rey de... Eres bien poderosa y toma tu sable. No lo tienes que hacer. Eso vale verga. Toma. Siento que todo se le da en bandeja de plata. Tiene unos poderes como curar, que es... Ok, es muy poderosa. O sea, pero no veo cómo me convenciste de que esto es posible. Entonces, estoy terriblemente decepcionado. Yo no creo ser tan fan de Star Wars. Mi acercamiento fue cuando salieron los reestrenos en el 97. Fue como mi acercamiento porque ya estaban pasándonos en la tele. Con la Guerra de las Galaxias. Y como que me llamaba la atención. Nunca me gustó el regreso del Jedi. Entonces siempre era el episodio 4 y el 5. Y luego vino las precuelas. Y no mames, yo tenía 13 años. Estaba como... Este es mi Star Wars. Va a estar poca madre. Me gustó el episodio 1 la primera vez que la vi. Y ahí se acabó mi amor por la serie un poco. Porque se ve el episodio 2. Que considero que es el peor. Pero no he visto el episodio 8 suficientes veces, creo yo. Y el episodio 3 estuvo ok. Y mi amor regresó un poco con el 7. Pero después de lo que pasó con el 8 y el 9. Siento que personalmente. Las películas que me gustan de Star Wars son el 5, el 4 y el 7. Y ya. No, hubiera sido mejor decir el 4, el 5 y el 7. El 5, el 4 y el 7. No, me refiero en orden. Ah, en ese orden. O sea, siento que las otras películas de las 9, 6... Son... Hay muchos problemas. Prescindibles. Exacto. Entonces, estoy un poco sorprendido ya que se acabó. Estoy un poco sorprendido porque evidentemente de las 9 películas me gusta la tercera parte. No sé... Más que emputado estoy triste, ¿sabes? No puedo creer que algo que es tan importante para tantas personas... Les valió verga y lo terminaron de este modo. El árbol de salchis de calle. Satri. Satri. Bueno, ya terminé. Le toca Wookie. Ahora sí. A mí sí me gustó. Pues mira, a mí sí me gustó y... Nada, pues... Y soy Wookie Williams y así me gustó. Soy Wookie Williams y a mí sí me gustó. Creo y de verdad siento que la... No sé si la gran mayoría, pero muchos, muchos de los problemas que tiene esta película, porque sí los tiene y tampoco la puedo defender diciendo... No, es que sí es una gran película, estás bien pendejo. Siento que vienen de que tuvo que arreglar un chingo de cosas que tuvo que taponear y que probablemente el plan... No tengo idea, es lo que estoy suponiendo. El plan era desarrollar esas cosas en el episodio 8. Como por ejemplo, lo de que Rey cura. Aquí te lo meten con así de... Va a curar a la víbora. Que puta, es así como metido súper a huevo y es como de... Y ya sabes que esa es la idea, ¿no? Pero ese pedo... La víbora. Seguramente tendría que haber estado presente en el episodio... 8. Bueno, no, es que estoy pensando en una referencia, pero de algo que no has visto, entonces es este... Spoiler. ¿De Mandalorian? Sí. Pues dale. ¿Sí? ¿No te importa? No. Bueno, pues es un spoiler del Mandalorian. ¿Para qué sea más claro tu punto? Pues en el Mandalorian sucede ese pedo del curar con la fuerza. Entonces es como de... Ah, ok. Está como ahí empatado de alguna forma. Entonces, no me parece que sea como de... ¿Cómo se les ocurre meter esa mamada? Sino que te lo meten muy con calzador de una... En las mismas cuatro horas. Ajá. Como que... Como que era de... Les tengo que enseñar este pedo porque al final... O sea, me parece que es muy evidente que este era el camino que J.J. Abrams había pensado todo el tiempo. A lo mejor él no iba a acabar la serie, él iba a acabar Colin Trevorrow, pero... Sí había un camino trazado así. O sea, todas las escenas de Leia que filmaron con Carrie Fisher y que ya no usaron, y que no usó Rian Johnson y que podía haber usado, pues me hacen ver que este era el plan. Y que Rian Johnson llegó y dijo, me vale de arga tu plan. Ahí te va, yo voy a quitar todas estas cosas que habías puesto, yo voy a poner todas estas madres. O sea, seguramente el emperador tendría que haber aparecido de alguna forma en el episodio 8. Snoke tendría que haberse explicado con... Ah, es que el emperador está detrás de Snoke. No nada más... Ah, se murió y nunca sabíamos quién es ese pendejo. ¿No? Todos esos huecos que tiene esa historia, los tuvo que arreglar este güey en chinga. Y eso le den la madre al ritmo de la película, porque si es súper frenético, pasan un millón de pendejadas, no se da el tiempo de... Ayer la volví a ver y platicaba yo con Harald Terán, que le mando un saludo. El güey, así a la mitad de la película me decía, güey, han pasado un millón de pendejadas, ya ni me acuerdo cómo empezó esto. Porque en otras películas de Star Wars, cuando llegan a Endor, por ejemplo, se toman un segundo para enseñarte Endor. Y para que veas un planeta alienígena, y para que veas cosas que nunca has visto, porque son de otro mundo. Aquí te ven chinga. Pum, 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 pum. Se aparecen los personajes en chinga. No hay tiempo de desarrollar. Y ese es un pedo que tiene esta película. Porque no te da aire para nada, porque pasan un millón de pendejadas. Y creo que es porque tuvieron que estar taponeando un barco hundiéndose. De acuerdo. Lleno de hoyos. Y eso siento que mucho le da en la madre a la película. Eso es lo que le da en la madre a la película. Sin embargo, yo sí la disfruté, porque los personajes sí me interesaron. Sí estaba yo como de, ah, ¿qué va a pasar con estos güeyes? ¿Qué va a pasar con Poe Dameron? Finn me caga, pero luego discutimos a Finn. Rey me interesó, y Kylo Ren me interesó. O sea, sí estaba yo, pues, enganchado con ellos. Y eso es lo que me gustó de la película. Y ya, vas. Vas. Yo estoy de acuerdo con los dos, ¿eh? Yo estoy del lado de Guki. Me gustó, pero también, si le pudiera, tuviera que dar una calificación, sería de 6, 5, 7. Ya, sí, lo mucho. De 10. Sí, exacto. No, de 100. No, creo que, igual, la sentí la primera hora totalmente apresurada. Pero me gustó, esto lo pueden haber dividido en dos películas. Ah, el episodio 8 y el episodio 9. Sí, es que realmente, la primera hora es totalmente borrar todo lo que hizo el 8. Está dedicado a eso, lo van a contradecir, lo van a contradecir. Y yo también sentía que no iba para ningún lado al principio. También, no tuve ganas de salirme, pero me distraje. O sea, no podía conectar. Ya hasta después, cuando fueron calmándose las cosas, ya como que me importó más la historia. Y sí creo que, no sé, si hay una gran falta de planeación en Star Wars, vamos a compararlo con Marvel. O sea, Marvel tiene un plan de aquí a 10 años, ¿no? No lo sabemos, pero lo tienen. No puedo creer que en Star Wars hayan dejado que el episodio 8 sea escrito por una persona, una sola persona y dirigida. No lo hacía desde George Lucas. Y no haya el plan, sabes que va a tener una trilogía, no haya el plan de dividir la historia en las tres partes. Eso se me hace incomprensible. Entonces, también no puedo entender cómo llegaron a ese punto. Bueno, y mi principal queja es eso, que es muy rápida y que quitan todo lo de la 8. Lo que me gustó, y no tanto, bueno, no tanto es el fanservice. O sea, si tú pones un checklist de todo lo que querían ver los fans, lo pusieron. Todo. Leia con el sable, los cameos, las voces de los Jedi muertos. Igual, trajeron a muchos, muchas voces de las caricaturas. Yo, por ejemplo, estoy muy feliz que hayan contemplado a Sokka Tano y a los de Rebels. ¿Se me fue el nombre? Eso yo, por ejemplo, ni lo... Si no eres fan, no lo distingues porque nada más son líneas. No, digo, fans de las caricaturas. Porque sale, por ejemplo, la de Liam Neeson, ¿no? Sí, sale Yoda. También se escucha. Sale Leia. Obi-Wan. Obi-Wan. Las dos Obi-Wan. Entonces, creo que sí, como dice Kuki, intentaron parchar ya lo que tuvieron ahí. Tratar de aterrizarlo de la forma más segura posible. Acá no tomaron riesgos. Ahora sí, creo que trataron de darle a los fans de todo lo que se quejaron de la 8. Se lo quisieron dar ahorita para que ya los dejaran en paz. Y creo que también eso es tanto un acierto como... Pero más un error. Suena como un proyecto imposible, ¿no? El episodio 9. Sí, porque, como te digo, tienen que destrozar e ignorar todo lo que pasó en la 8. Muy cabrón. Sí, demasiado. Entonces, ya como pudieron, lo finalizaron. Digo, no quedé tan insatisfecho y pudo haber sido peor todavía. Yo creo que tenían como dos opciones, ¿no? O, bueno, hagamos la continuación de la 8, que todo mundo odió y rompió a los fans y les cagó. Pero, pues, no nos queda de otra porque no tenemos tiempo y ya nomás nos queda una película. Pues, ni modo. Sigámonos en la línea que planteó Rian Johnson y, pues, a ver qué pasa. Y yo creo que en algún momento dijeron, güey, si hacemos eso, no volvemos a ver un peso de la gente de Star Wars. Porque la gente odió tanto el episodio 8. Fue tan divisivo el episodio 8 que si se hubieran seguido por esa línea, puto, hubiera sido un desastre. No sé si hubiera sido una mejor película. Tal vez hubiera sido una mejor película. Tal vez. Pero hubiera sido un desastre con los fans. O sea, como relaciones públicas, hubiera sido una cosa horrible. Entonces, sí fue de... Tenemos que vender boletos para el parque. Creo que tenemos que volver a armar este pedo y darle a la gente lo que quiere. Porque... Y mira, ahí entraríamos en discusiones de cuál es la responsabilidad de, en estudio, hacer algo que la gente quiere o darle a la gente algo nueva. Pero bueno, yo creo que tuvieron que tomar la decisión sin si fueron por el lado de... No, güey. Hay que regresar a la gente a lo que sí le gustó. Porque el episodio 8, nomás no. A ver, dale, dale. Oigan, yo estoy de acuerdo con los tres. Estoy de acuerdo con los tres. Yo soy Cabri y a mí... Yo disfruté muy cabrón episodio 9. La disfruté muy cabrón. Y sin embargo, sé perfectamente que es una mala película. Porque es una mala película. Creo que está bien dirigida. Está estúpidamente mal editada. Y me da mucha pena con todos los actores. Porque desde el episodio 7 eran gente que me gustaba mucho cómo se veía... O sea, pensar en todos juntos. Era una cosa que me gusta mucho. Y creo que esa es una cosa con la que yo conecto cabrón. En cómo se ven y en las expectativas que yo tenía de ellos. Lo que pasa con esta película es que, pues, obviamente trata de hacer un chingo de cosas al mismo tiempo. Lo cual, pues, ha sido mil veces probado que es realmente muy complicado. A menos que justo hagas lo que hizo Marvel. Que fue construir las cosas así. Brick by brick. Es difícil saber decir de qué se trata la película. Ajá. Sí. Y luego, luego te das cuenta de, ah, ok, esto es un desmadre. O sea, la película empieza con... Y recordemos la advertencia de los spoilers. Pero la película empieza así de... Hola, soy el emperador y todo el tiempo estuve detrás de este pedo. Y tú, no mames, obvio no, güey. O sea, yo hubiera preferido... Y ahí es donde empezaron los problemas para mí. Yo hubiera preferido que las cosas fueran un poco más sutiles. Por ejemplo, ya sabemos que este cabrón... O sea, porque nos ponen la risa en el trailer. Ya sabemos que ese güey va a aparecer. Pero por lo menos que hubiera aparecido a la mitad. No sé, güey. O sea, pero esa cosa de, bah, ah, el emperador. Sí, yo todo el tiempo estuve detrás de esto. Y yo creé a Snoke. Pinta como hacer lo que el 8 no hizo. Ajá, exacto. Entonces, date prisa con esto. Entonces, obviamente es como un videojuego, ¿no? En el que tienes que estar parchando cosas así como... Y así se siente. Y toda la película va muy acelerada. Hay cosas que de plano violan completamente. La física y la mitología de Star Wars. A mí, por ejemplo, lo del FaceTime, que decíamos ayer, es una cosa que me caga. Me cagó en la anterior y en esta me pareció peor. Porque aquí le quisieron dar un sentido. Ah, claro, estos güeyes se comunican y entonces al final, en la batalla esta con todo mundo, ese poder que ellos dos tienen y esa como conexión va a funcionar. Y está muy mal explicada la acción en esa secuencia. A mí sí me gusta. No, yo sí, o lo odié. Odié a lo de Han Solo. Por ejemplo, el FaceTime del episodio 8, hablan. Sí, nada más hablan. Aquí pasas de un lugar a otro. Ajá, exacto. Sí se tocan en el episodio. Sí se tocan en el... O sea, sí hay una cosa como de... Ay, güey, ¿no? Así como de la tele en Poltergeist. Pero aquí ya es así de... Y se lo pasa. Y es como, ¿cómo funciona eso? O sea, realmente no está bien explicado. Lo de Leia cuando pelea con Luke es terrible. No mames, eso es horrible. Que Ruy odia a la Leia digital. Aquí no tiene ningún sentido. En Rogue One, la conexión con Episodio 4 y es emocionalmente muy cabrón. Aquí no hay necesidad de hacer eso, ¿no? O sea, hay como muchos errores de esos. El hecho de que decíamos que ahora ya les pusieron mujeres a Finn y a... Y a Poe. Poe para que ya no haya una conversación. Entonces, como que se trata de... Se trata de todo el tiempo estar parchando cosas. Y el resultado, pues, es a nivel dramático muy pobre. Es muy divertida. O sea, yo me la pasé muy cabrón. Yo siento que en ningún momento dije... Ay, ya que se acabe, güey. Está bien aburrida. La neta, no me pasó eso. Con el anterior, sí. No la volvería a ver. O sea, estoy muy enamorado de Rey. Y no nada más me refiero a Daisy Ridley, sino de ella como personaje y de Kylo Ren como personaje. No hicieron nada con ellos. O sea, el lore de esos dos güeyes, ¿no? O sea, como toda la leyenda que pudieron haber sido para integrarse al canon de los demás personajes, no existe. O sea, a Rey yo no la veo parada al lado de... Entonces, ¿por qué estás enamorado de ellos? Porque la idea de los personajes que son es muy chingona. Tienen buena química. Ajá. Tienen buena química. Y además esta idea de Kylo Ren queriendo ser como el cosplayer de Darth Vader, ¿no? Y Rey como esta persona que, güey, yo estoy sola en el universo. No sé ni quién soy, ni cómo me ha pedido, ¿no? Encontrar eso y la pobre morra, así que eligieron a una persona que se ve muy vulnerable, güey, y es muy chingón. Y yo desde el principio dije, güey, yo quiero saber qué chingados pasa con estos cabrones. Los amo ya, ¿no? Ahorita ya nada más es como, pues sí, estaba yo muy enamorado de ellos. O sea, se ven padres peleando. A mí la muerte de Rey es increíble lo mucho que me dolió, verga. No, y lo que pasa después es peor. O sea, sí, eso es bastante peor. O sea, el hecho de que sea Kylo Ren, para mí hubiera sido bien chingón que Rey muriera y que Kylo Ren hubiera quedado vivo. O sea, eso hubiera sido un muy buen paso dramático para mí. Ok. ¿No? Porque es como, ok, este güey se quedó sin familia, ¿no? Prácticamente mató a sus dos papás, ¿no? O sea, porque el güey mató a Leia por ser mala persona. De tristeza. De tristeza. Y además mata a esta vieja, güey. El güey se queda... O sea, es una cosa que dramáticamente hubiera funcionado bien. ¿En qué momento ese güey aprendió a curar a la gente con la fuerza? O sea, no mames. O sea, eso sí, te digo, es como mi pedo. Pero bueno, yo la disfruté mucho. Lo siento. Le cedo la palabra a Ruiz. ¿Estás de acuerdo con todo? Está peor que yo, ¿no? Sí. Con el único con el que no estoy de acuerdo es contigo. Pues, lo siento. Es que Cabri no está de acuerdo con él mismo. No, o sea, ya sé que es mala, pero me la pasé bien. O sea... No, no, no. Y sabes que a mí me ha pasado mucho eso. Pues con la de Ryan Reynolds, ¿no? La de Michael Vance. Ajá, exacto. La pasaste chingón y es una mierda. Ajá, sí. Nada más que como aquí... Tienes algo divertido. O sea, yo sí he sido muy fan de Star Wars a lo largo de mi vida. Entonces, creo que yo no me la pasé chingón en la película, la verdad. O sea, la voy a ir a ver mañana con mi hija. Y yo creo que me la va a pasar mucho mejor. Porque ella está muy prendida con la película. Ah, sí. Sí, ya se... Este... Así... Me obligó a que le compré una camiseta y todo el pedo. O sea, y ella... El pedo de Raylo y toda esa onda... No, totalmente. Los ships de... Sí, todo el pedo de los ships está como... Está como muy cabrón. Y seguramente me la voy a pasar mejor con ella, ¿no? Mañana. O sea, dices que la compañía es determinante. Sí, claro. Eso es muy... Eso es muy importante. Pero no me... La compañía, Disney. Sí. Pero en este caso no me refiero exactamente a que no... O sea, no me la pasé chingón. Porque... Como que vi todas las buenas intenciones que tenía la película como el arco general de la historia. Pero la manera en la que sucedió todo, pues me pasó un poco como tú decías así. Es como... Ay, qué pendejada. Esto no era una mala idea. Que llegaran ahí. Está chingón. Incluso lo dejan solo. No me parece una mala idea. Pero la manera en la que lo ejecutaron es como de... Ay, ¿por qué? ¿No? O sea... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿No? El emperador también... Está cagado. Está cagado que revivan al emperador. ¿No? Pero ¿por qué no lo revivieron bien y a tiempo? Que hubiera tenido más build-up. Que hubiera tenido más sentido. ¿No? Es que hay un momento en la película que es una escena que se ve pocamente. Madre, que es el emperador colgado de la madre esa. Ajá, bajando así. Bajando. Y se ve el trono al final. Ajá. Y se ve rey y está ese güey así. Dura dos segundos esa escena. Y era una escena que se veía poca madre. Y eso, un poco, es lo que resume la película. Porque la ponen en chinga. ¿Por qué tienen que poner tanta pendejada que no se dan el tiempo de hacer el build-up ni nada? Sí, porque... Si no lo haces así, boom, vámonos. Porque las cosas están limitadas a... Solo va a ser el episodio 9 y ya. ¿No? Entonces, ya... O sea, como que es tan rígido eso que no podían ya darse el lujo de hacer otra película. De dividirla en dos, como Harry Potter, etcétera, etcétera. Pero todos esos temas... O sea, miren, véanlo así. Por ejemplo, la onda de Kylo Ren es que es un güey que nació bueno y se hizo malo. ¿No? Entonces, todo eso se pudo haber explorado muy chingón. O sea, la aparición de su papá pudo haber sido como una redención muy dramática. Pero no es dramático. Está bien pendejo. Está atropellado. No sientes nada, etcétera. Bueno. Y la dualidad con Rey, ella es mala de nacimiento, ¿no? Porque es nieta de Palpatine, ¿no? Pero crece buena. Pero, ajá. Pero crece para ser buena. Entonces, eso también está muy chingón. Yo no creo que esas ideas hayan salido ahorita. Yo creo que son ideas... Y acuérdense, el primer guión lo hicieron J.J. Abrams y Lawrence Kasdan. Entonces, yo creo que sí son cosas que estaban como muy trazadas desde un principio. Pero está muy cabrón que hayamos llegado a esto. O sea, como que más bien de lo que hay que hablar es como... ¿Qué pendejos que soltaron el balón a la mitad del camino? ¿No? Porque yo creo que el episodio 7 se trató de poner como el set-up de la historia. Y presentar a los personajes, presentar la situación. Y no mames, el 8 tenía que haber rematado muy cabrón esto. Y ahí fue donde se soltó el balón, güey. O sea... Les valió verga todo. El gran reveal del episodio 8 tenía que haber sido que Palpatine era el abuelo de Rey. Que Rey tiene un pedo, o sea, de origen, de nacimiento genético que la hace mala, güey. Eso hubiera estado muy cabrón, güey. Muy cabrón. Y le hubiera... Hubiera redondeado muchísimas cosas. Entonces, mi gran pedo fue así como de... Mmm, esto. Mmm, mmm. Ah, pues sí. Mira, pues esto no estaba mal, pero qué pedo, güey. ¿No? O sea, ¿por qué lleva este ritmo la película? ¿Por qué van a 800 planetas? ¿Por qué, este... Ahora, ¿cómo este güey llegó aquí? Entonces, como que le empiezas a perder el sabor a las cosas. Y luego, la verdad es que yo sí estaba así de... Ya, güey, no mames. ¿Qué pendejada es esta? Y sí, y pues... Está pinche. Está pinche. Y entonces, las pequeñas cosas que podrías perdonar, como cuando la historia dramática está sabrosa, que dices, ah, me vale verga que cure a la víbora, ¿no? Es cuando te empiezas tú a fijar porque ya... Porque tu incredulidad ya valió verga, ¿no? O sea, ya estás así de, ay, qué mamada van a sacar ahora, güey. Sí, o sea, ya es como un poco lo que nos pasó con la de J.J. Abrams del monstruo, ¿cómo se llama? Con Cloverfield. Que justamente entras con una expectativa y poco a poco como que se va diluyendo y al final ya no le toleras nada, ¿no? Te digo, yo creo que como yo llegué también ya muy, güey, ya todo el mundo la madreó. Tú ya estabas desencantado. Ah, sí. Yo en realidad dije, ah, pues, me gusta estar aquí de nuevo, ¿no? Con estos güeyes. Me la paso chingón con estos güeyes y es la última vez que los voy a ver. Así, ¿no? Y eso me llega al corazón. Ahora, por ejemplo, entonces, les digo, como que se empieza a apoderar una, una, como una cosa en tu cabeza más, pues, más racional, ¿no? Y te empiezas a convertir en ese wookie que sobreanaliza las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, todas las reglas de los fantasmas en Star Wars, pues, aquí valen verga, güey, ¿no? Porque aquí los fantasmas hacen cosas. Eso lo vimos con Yoda en el episodio 8, que echa un pinche rayo y quema. Eso fue una mierda, güey. Yo ahí ya estaba completamente desconectado de la película, güey. Y aquí que los fantasmas puedan, o sea, como Luke. Luke agarra un sable. Luke agarra un sable, güey. Es así de, los fantasmas no funcionaban así en Star Wars. O sea, no soy, ok, boomer, ¿no? Regresate a tu trilogía. No, güey, no, no, no. O sea, la verdad es que yo creo que eso es una cuestión que si lo iban a hacer, lo hubieran trabajado bien, ¿no? No nomás lo hubieran puesto a lo pendejo aquí, güey. Y esas son... O sea, ¿estás diciendo que la culpa de todo es de Rian Johnson? Por supuesto. Por supuesto. Sobre todo lo que estoy diciendo es que es un poco lo que decía Santiago, que se nota una planeación muy pobre, se notan muchos pedos internos de no ponerse de acuerdo con las cosas. Porque si ahora... Tiene sentido que si ya te conectas con la fuerza puedes curar a la gente. Seguramente tiene algún tipo de lógica, ¿no? Porque incluso se toma la molestia de explicarlo. Le transfirí un poco de mi fuerza. Le di un poco de energía. De energía con mi fuerza. Va chingón, güey. Pero si eso se hubiera trabajado poquito a poco, cuando llega el momento súper cabrón en el cual ese pedo es algo realmente esencial para el drama y para que sientas así que el estómago se te hace así, dices a huevo, güey, ¿no? Pero no está... Nada de eso está trabajado, güey. O sea, cuando ella lo cura a él en el... donde está la estrella de la muerte chocada. Chocada. Aboyada. Es una vulcanizadora, güey. Estaban esperando el seguro. Sí, exacto. Cuando ella lo cura a él, después de que le clava el láser y le dice, ay, sí quiere agarrar tu mano, ve, no sé qué. Dices, ah, ok. Eso no funciona si no te explican ella curando a la víbora. Que esté en el mismo episodio se siente bien forzado. Es muy forzado. Güey, cuando sale la víbora, yo dije, esto es una mamada que después va a pasar algo más grande con esa mamada. No tiene ningún sentido. La vida es de poca madre que sea la víbora. Estamos en una cueva. Es la boa. O sea, estamos en una cueva. Bueno, les puedo decirle a mí lo que más me cagó, que se me hace que es el hueco más horrible y tarado que hay, porque también te lo pudieron haber explicado bien, pero no. Empieza la película con Palpatine. Mátala, ve y mátala. Y luego regresa. Y regresa. No, no la pude matar. No mames, ve y mátala. ¿Qué estás esperando? Mátala. ¿No? Y llega ella. Siempre te estuve esperando porque no quería que te mataran, te quería yo viva. ¿Por? Porque quiero que hagas esto. Entonces, ¿por qué mandas al otro hueá a matarla cuando tal vez tenía la posibilidad de verdad de matarla? Y si la mata, se acaba todo tu plan y te vas al carajo. Bueno, pero no es porque si Kylo Ren la quiere matar a ella, se recurre a su odio. Güey, justamente, mira, yo eso lo pensé. Porque eso en Return of the Jedi, eso es una cosa muy cabrona. Es la esencia de ese pedo. Es la esencia de ese pedo. Y es el momento más climático cuando el emperador le dice, dice, mátame, güey, porque el odio es lo que lo va a volver al lado oscuro. Pero no, güey. Aquí lo que hicieron fue un midi-cloriano. Porque lo que hacen es decir, no, mira, si me matas, mi espíritu se va a transferir a ti. Es de, no, güey, era algo metafórico. Y además, y además, el Palpatine se convierte en el narrador del partido. Ya está peor que tú, ¿eh? Ahora vamos a ver, esta es la ceremonia, sí, la ceremonia donde tú me vas a transferir tu espíritu. Y empieza a contar jugada a jugada, todo lo va narrando. Eso es una mierda. Eso es una mierda, güey. Eso es terrible. Pero eso es hacer un midi-clorian, güey. Porque nadie necesitaba que nos dijeran que los midi-clorians, ¿no? Son esos pequeños organismos que crean la fuerza. No, y ya la gente ya se olvidó de eso. Gracias a Dios. Y aquí nadie, nadie, todo el pedo de strike me down with anger era, es una cuestión más simbólica, metafórica. No estamos hablando de, güey, pásame el USB con tu espíritu, güey. Sí, o sea, no es una cosa de que en el momento en el que tú cometes, digamos, como este tipo de crimen, porque es un crimen, matar a alguien de esa manera. Entonces, ¿no? Te conviertes en un transformer. Automáticamente tu corazón se vuelve rojo y te vuelves un cito. Exacto. Es una cosa de alma. O sea, tu alma se pudre, ¿no? Ajá. Y tienes que cargar con eso y eso poco a poco te va obsesionando a tal grado que te conviertes en una entidad oscura. Esa es la idea, ¿no? Y es una idea bien chingona, ¿no? Pero justamente aquí todo eso está explicado de una manera literal que es muy terrible, ¿no? O sea, le quita toda la mística y todo el impacto que eso puede tener porque se convierte en un gimmick idiota. Ahora, ¿qué les parecieron las peleas? Porque las peleas de Sables de Luz siempre, pues, son muy importantes. A mí me gustaron. Yo creo que pueden ser muy particulares, ¿no? Creo que el punto de la, bueno, que me gusta de la precuela son las coreografías de los Sables. Tienen más chiste, son más vistosas y aquí son como más crudas, ¿no? Permíteme tumbar tu argumento. De aquí yo soy el único que ha entrenado con espadas. Número uno. No, no son laces. No importa. Pero les voy a decir una cosa. Esos no son espadas, son Sables. Son Sables. Ahora, yo les voy a decir una cosa. El problema con las peleas de Sables en las precuelas es que no tienen absolutamente ninguna técnica. O sea, son así. El primer momento en el que Quai Benchins hace el de... Mira, tú has entrenado con espadas, pero ¿cómo se llama? Ray Parker. Ese güey es un maestro de ese pedo. Pero él es el único que lo hace. Lo chingón de las peleas en esta es que son como una mayor manera de expresar cómo son las de la trilogía original. Son peleas que sí son factibles. Y tú puedes ver el poder de ambas personas en cada uno de los golpes. En las otras no. Son como licuadoras. Por lo menos en esta, los güeyes se cansan. O sea, Ray al final acaba así de... Ya güey, ya no puedo. Y eso está chingón. La madrisa de Darth Maul contra Qui-Gon Jinn y... Esa es la mejor madrisa de todos Targos. Esa es la mejor de todo el episodio 1. Pero es la mejor coreografía, güey. Sí, pero no hay una carga dramática en la acción. O sea, no puedo creer que no se den cuenta de eso. ¿Me permite? No, güey. Es increíble. A ver, la manera en la que mata a Qui-Gon Jinn. Eso es una estupidez. ¿Cómo hay? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Me pega? O sea, Darth Maul hace esto y lo clava. Güey, es la cosa más idiota. No es cierto. No, no es cierto. No, pero espérame. Yo lo que me refiero es que son más espectaculares. O sea, el setup de la pelea es más grande. Tienes el Duel of Fates escuchando atrás. O sea, es más teatral. ¿Me permite en un momento? A ver, a ver. No puedo creer que tengo que decir esto. El episodio 1 tiene la mejor batalla de sables de todo Star Wars. ¿Por qué? Porque está el aprendiz, está el maestro, está contra un rival que tiene dos sables láser. Y cuando matan al maestro, puede ser que esa parte es un poco, es poco convincente. Pero claramente los tres están en su prime. Son completamente hábiles. El modo en que Ray Park, bueno, Darth Maul, mueve este objeto con la fuerza. Eso no se había visto antes porque lo hace con una facilidad muy cabrona. Y cuando el maestro está a punto de enfrentarse con Darth Maul, ¿qué es lo que hace? Cuando tiene un muro en medio, se sienta. Eso es super Jedi. No es un güey emputado como Obi-Wan, que es un aprendiz. El güey está emputado y ya se quiere ir a mader con el otro güey. Pero el maestro, cuando ve que hay una pausa, se sienta, respira y sabe lo que va a hacer. Eso, no recuerdo que haya pasado otra vez. Yo acabo de sentarme, respirar. Y te voy a poner en tu lugar. La mejor batalla de sables de todo Star Wars es la Ilemperio contra Ataca, Luke contra Darth Vader. Es la mejor pelea. O sea, esa es la pelea que dramáticamente mueve todo Star Wars. Dramáticamente sí. Pero es que eso es lo que tiene que ocurrir en una pelea. Una pelea no es nada más una cosa de acción en la que la gente se pega. Una pelea debe tener un núcleo dramático en el que los dos personajes realmente, o las personas que se están enfrentando, realmente cambien. Realmente haya una cosa que las mueve. La pelea de Darth Maul es una cosa de espectáculo. Fin. Ahí no está pasando nada. No mames, claro que sí. Matan a Qui-Gol G. Pero Darth Maul no es un personaje importante. O sea... En ese momento... A ver, cabri. No es cierto. En ese momento era un personaje muy importante. Es un güey que se ve chingón, que tiene un sable doble, que es un cabrón con artes parciales. Me encanta que nos estamos peleando por el episodio 1. En ese momento, el güey era súper importante. Técnica de combate es terrible ese episodio. Güey, tú no eres un Jedi. Dramáticamente, dramáticamente, es terrible. ¿De qué estás hablando? A ver. O sea, no puedes decirme que esa es la mejor pelea de sables de todo Star Wars. Claro que no. O los odios. Haz tu mamada. Mira, en lo que estabas haciendo así, Darth Maul ya te hubiera picado. Sí, porque ese güey es un güey muy cabrón moviendo un palo. No mames, no mames, no mames. No, no puedes decir eso, es terrible. Ahora entiendo todas sus opiniones de cine, qué horror. Qué horror, y se van y se van. Bueno, a ver, momento favorito de episodio 9. ¿De episodio 1? ¿De episodio 9? ¡Wow! Momento favorito de episodio 9. ¡Uf! Salchi, cuando llegamos al estacionamiento, pagué y me largué de ahí. A ver, empiecen ustedes, porque... A ver, yo les voy a decir cuáles. Eh, no, pues... Cuando salen los Seawoks. ¿Sabes qué? Ese sí fue un momento de fanservice. Es que a mí sí me gustaban los Seawoks. A mí se me hizo eso y Bespin, que también sale ahí. Sí, sale Bespin. Por ejemplo, el de que le dan una medalla a Chewbacca. Sí, está bueno. También es un poco forzado, porque es como de... Y ahí te muestra también que Maz Kanata era un personaje que probablemente tenía que haber hecho algo. Algo en la vida. Más que Maz Kanata, ¿no? Y les valió verga. Y lo sacaron por completo. Y ya no explicas nada. O sea, terrible todo eso. Pero, a ver, momento favorito. Nunca vemos a Maz Kanata, Maz Kanata. Eso a mí me molesta. Bueno, creo que ya lo he dicho, pero mi momento favorito fue cuando las voces de los Jedi pasados. Digo, porque yo soy muy fan de las caricaturas. Y de alguna forma, este, traerlas ya al canon de las películas. Es bastante bueno. A mí sí me emocionó bastante esa parte. Creo que fue lo mejor para mí. La parte general donde está Rey ahí tirada y como que la fuerza de los otros Jedi la hacen que se levante y todo. Pues es como de, ah, eso está chingón. Porque no llegan los fantasmas a levantarla a ella, ¿no? Sino que es como deberían de ser los espíritus de, nuestra fuerza está contigo y la chingada y levántate. Y cambia el sentido de Luke agarrando cosas, sino que es, de verdad, es la voz y la fuerza la que la está ayudando a levantarse. Ahí es donde es el Rise of Skywalker, ¿no? En realidad. Pues sí, sí, de alguna manera. También cuando Rey dice, pues, my name is Rey Skywalker. Sí, y también cuando, cuando Ben sale del hoyo ese del que lo tiraron, pues también él también es un Skywalker al final, ¿no? O sea, también tiene sangre Skywalker. Entonces, tiene como muchas capas de cuál es el Rise of Skywalker. Yo creo que mi momento favorito fue cuando, ¿cómo se llama? Baba, 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 Baba Freak, Baba Geek. Baba O'Reilly. Cuando está operando, cuando está moviéndole los cables a 3PO. Güey, eso me pareció extremadamente divertido. La verdad es que sí me cae de risa. Ese personaje está poca madre. Ese es el momento del que más me voy a acordar de esta película, yo creo. Que a lo mejor no es decir mucho, ¿ah? No mames. Sí, está cabrón. Tú, Salchi. Yo me voy a acordar de que me quería salir de la sala Mira, bueno, a ver Tú sigues pensando, creo Creo que a mí lo que me gustó fue La estrella de la muerte Como que se volviera a meter ahí Claro que Necesitas como, o sea, güey Las torres gemelas, güey No quedó nada, ¿no? Y aquí, este, pinche explosión Termonuclear en la estrella de la muerte, güey Y el trono, güey, está ahí, ¿no? Y sigue la ventana Y media ventana, güey, es como de Bueno, ok, pero esa parte como que Dije, ah, mira, pues esto es Esto está bonito, está chingón O sea, es que vuelvo a lo mismo Me hubiera gustado que hubiera estado bien construido Esto, porque creo que, güey, creo que Yo lo hubiera, me hubiera emocionado Mucho de ver que regresan A la estrella de la muerte hecha mierda Sí, lo que pasa es que el problema justo Es que en ninguno de los momentos que son Relevantes Para la Mítica de Star Wars, aquí En esa película, que hay un chingo Están construidos, o sea, no están parados Sobre nada sólido Todos son, ah, ahora Les tengo que mostrar esto Porque esto les va a mover, ¿no? A el estómago A todos los güeyes que son muy fans de Star Wars Y tengo que decir que Genuinamente conmigo sí funcionó O sea, simplemente ver esas cosas Y decir, güey, o sea Es que yo todo el tiempo estaba pensando Me acuerdo la primera vez que yo vi Una de estas películas en el cine, güey Y que veía todo esto Y me ponía a pensar, güey, habrá chavitos Que ahorita estén viendo esto Y para ellos sea algo así Porque también nosotros ya tenemos El alma bien podrida, güey Para esas cosas Ay, cálmate Pero, ¿sabes qué? Está muy cabrón No, 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 pero no lo digo por eso Pero a lo mejor sí va a haber gente Que para ella sea lo mismo Y entonces como que eso fue Como que calentó mi corazón Creo, es así Uno de los problemas que tuvo Para mí la película Así como en el episodio 8 Yo decía, güey, no hay criaturas Todos son humanos Todos en la galaxia son humanos Y nomás hay unos Güey, perritos de cristal De la verga Eso me parece Me sigue pareciendo lo peor Del episodio 8 Aquí Creo que tiene el problema De que los mundos de Star Wars Que nos habían mostrado Ajá En todos Querías estar A todos los lugares Donde van Pero eran contados Ajá Pero era Mos Eisley Por ejemplo Dices, no mames Mos Eisley De estar poca madre ¿No? Si iría yo a ese bar A tomarme unas chelas O, no sé Estela Guerrero Ajá O sea, los lugares Que te mostraban Si te parecían Alienígenas Y decías Qué chingón Yo quisiera verlo Y aquí Todos los mundos que van Van en chinga Entonces no hay ninguna Conexión real Y no es solamente eso Quería yo conocer El planeta tal Pero no es solamente eso Yo creo que Es un muy buen punto Cada planeta En la trilogía original Por lo menos Tiene una personalidad Muy definida O sea, cada planeta Además Implica ciertos retos Para la gente Que llega a él Un god, ¿no? Ajá O sea, es un lugar Hace frío Te tienes que poner chamarra Ese es el reto Te tienes que poner Un tontón O sea, sí Pero además El imperio tiene Máquinas diseñadas Especialmente para funcionar En esa madre Sí, sí Incluso en la trilogía La segunda O sea, el planeta ciudad Ah, pues está chingón Que hay un planeta ciudad ¿No? O sea, tiene también O el puto planeta Donde hacen a los clones Que como Como que todo Es como de lava Como que todo es un océano Ajá No, donde hacen a los clones Ah, eso me caga Pero sí Pero es un océano Camino O sea, todos esos planetas Me queda de camino Aquí todo Como que es muy genérico, ¿no? Primero está el desierto Porque Pero ni siquiera hay construcciones Sino nada más Es como el carnavalito Podría haber sido Yaku Podría haber sido Tatooine Podría haber sido El planeta al que van No hay ninguna En donde llegan a Citripio Nada más es como Una vecindad a oscuras No hay nada Sí, güey Y ahí Es que esa es de las cosas Que por ejemplo El planeta es el que se llama Kimchi ¿Kimchi? ¿Cómo se llama? Ajá, ese es eso Como kimchi O sea, ese lugar Lo hubieran podido Recorrer más Buscando a Babu Frick No todo en chinga Así como de Y esas son las cosas Que hace que esté culero Porque si te hubieran enseñado Ese lugar Iván O sea, yo pensaba Este lugar tiene una vibra Como de Como de Harry Potter O del lugar Donde encuentran a trancos En el Señor de los Anillos Ajá, exacto Como que hubieran podido Desarrollar Ah, no mames Este es un pedo Así No lo construyen O sea, ni siquiera entienden Realmente cuál es Como la estructura Del lugar Tienen que ir en chinga Y esto es un pedo Eso está muy cabrón En Rogue One Hay un planeta El planeta que destruyen En la prueba De la estrella de la muerte Que se ve hermoso Un playa, ¿no? Sí No, no, no No, no, no El primero Ah, el primero En el que está El güey del ojito ¿Cómo se llama? Mads Mikkelsen Lechif 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 ¿El güey? ¿El güey del ojito? Ah, no Este Forrest Whitaker Forrest Whitaker El güey del ojito Es también como desértico, ¿no? Ajá Es un planeta desértico Pero te muestran Se toman la molestia De mostrarte un pueblito Y que hay stormtroopers A las ruinas de los Jedi Sí Sí, sí, sí Ese Ese pinche planeta Cinco putos minutos Por lo menos te muestran De qué va el planeta, ¿no? Y aquí eso no sucede Eso está bien cabrón También el planeta, bueno Donde esté Palpatine También no te enseña nada No Nada más es como un cubo de piedra Y abajo te metes y ya Pero no se ve Hay neblina Yo no entiendo Qué significa eso O sea O sea Me costó trabajo después de Ah, a través de esa madre Llegan como a una cámara O Ah, está abajo Ajá Pero como está Está como mal explicado Hay como una pirámide Que flota, ¿no? Ajá, exacto Y entran Sí Bueno, Rey no se ve cómo entra Pero Kylo Se ve que cae en una cadena Por eso se llama Kylo Pero Kylo en la cadena Kylo en la cadena Kylo en la cadena Kylo, Kylo Kylo, Kylo ¿Cómo bajó Rey? ¿O qué entrada? No sé Sí No explican bien la estructura De todo eso Ahora Hablemos de las batallas Eh Espaciales Espaciales Porque también Esa es otra cosa súper característica De Star Wars Que aquí No mames, güey Brilla por su ausencia Muy cabrón Yo estaba pensando La batalla final Que es Digamos Esa atmosférica Porque sucede Pues en una atmósfera Del puto planeta De los Sith ¿No? Eh Y a mí me pareció Cero espectacular O sea Por ejemplo Hay una gran batalla Atmosférica Que es la de Día de la independencia Y que tiene Tiene una O sea Está filmada De tal manera Que la La proporción De El tamaño De la nave Con Cómo empiezan A llegar Los cazas Humanos Y después Empiezan a salir Las naves Alienígenas Pero cuando tú ves eso Dices No mames Esa madre está flotando En la atmósfera terrestre Y puta Tiene O sea Tiene unas dimensiones Que te cagas Güey Y aquí Es Me parece increíble Que ¿Cuántos años después? 25 años después O 20 años después De puto Independence Day Esta Esta escena De esta batalla final Está tan mal filmada Güey Que no se ve La proporción Las dimensiones De una cosa tan gigantesca Como debería de ser Güey Bueno Acuérdate De la primera escena De Star Wars Que cuando ves Al Star Destroyer Ajá Que va persiguiendo La nave O sea Cuando lo ves La primera 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 Esto es una cosa Monumental Y gigantesca Que nunca habías visto Esta trilogía Siento que hace Terrible Y es que No hay como una Escala del peligro Que es First Order Contra los pinches Rebelditos Y sus botes de basura Que vuelan O sea No existe Esa comparación Nunca hay realmente Nunca se establece Realmente como Cuál es la dimensión De los malos Los que sea Quien sea ¿No? Y cuál es el esfuerzo Que tienen que realizar Los buenos ¿No? O sea No hay ese David contra Goliat Realmente Exacto O sea Para mí el First Order Nada más era una bola De güeyes formados Porque siempre estaban formados ¿No? Que eran así como Todos fascistas Y siempre O se la pasaban En su cabina ¿No? Así de la nave O se la pasaban Formados Y realmente nunca había Una cosa de güey Estos güeyes Hacen esto Este es el poder De esos cabrones Y esto representan ¿No? Nada más Era así como Son los malos Fein ¿No? Y los buenos Entonces no tienen Realmente O sea No sabes lo que realmente Están Contra qué están peleando Y aquí tratan Y aquí tratan De explicártelo Todo el tiempo ¿No? Por eso empiezan Con Van a venir Otras personas Y ya termina Como Avengers ¿No? Endgame Que yo nunca entendí Que es como Es como en Dunkerque ¿No? Que llegan así Los barquitos Ajá Pero yo nunca entendí De dónde sacó Lando Calrisha Mil güeyes Mil naves La participación De Lando es No mames Ya cuando Cuando ya están ahí Con todos los Las navecitas De la gente Y todo Y güey Hang on Chui Todo el mundo Muriéndose a su alrededor Y el güey cagado de risa Es como ¿Por qué te estás riendo Todo el tiempo Como idiota? ¿Qué te pasa? Además verlo En la economía de enero Debería ser súper especial ¿No? Y no hay Es que no hay un De repente solo está ahí No hay como un hero shot De Lando Y Chui ¿No? O le hubieran puesto Al cara de vagina ¿No? Así como Ah yo solo vuelo Sí salió Sí salió Pero no vuelo con él Pero debe ser como su nieto ¿No? O sea pero como que no El nieto del cara Pues hubieran revivido Al cara de vagina No sé güey Ahora todo el pedo Hablando de nietos De que Rey sea la nieta De Palpatine Y eso de Y los papás O sea que ahora Palpatine tuvo un hijo Este ¿Qué pedo con eso? ¿No? O sea Palpatine cojía Palpatine cojía Cuando conocimos a Paul Petain Ya tiene como 50 años ¿No? O sea pudo haber tenido Es como Mick Jagger Pero si está Si está también así como de A lo mejor es una parte A mí ya me causó curiosidad ¿Por qué los hijos de Palpatine Son buenos? Claro ¿No? Porque se ve cuando tienen A Rey de niña Se ve como No, no, no Quiero proteger a mi hija Y estamos en este desierto Porque Pero no solo son buenos Son como granjeros O sea Eres el hijo de Palpatine Y eres un güey como que vive Así en la guerra Sí, como que hubieran podido Tener el pedo de Cómo el hijo se Y otra vez Esto probablemente Pudo haber estado En el episodio 8 Cómo el hijo de Palpatine Se revela Y se esconde Y dice No, nació mi hija Y yo no quiero Que esté expuesta Está esto horrible Que le pasa Y es una cosa Que a mí Que a mí se me agarró Por sorpresa ¿No? Yo no Porque yo no pensé Que lo de Ah, eres mi nieta Pues sí, porque A nadie lo va a venir En el sentido Y dije No, manos Qué manera de desperdiciar Esta idea, güey O sea, haber llegado aquí Hubiera sido espectacular Por todo lo que tú dices Claro Porque Kylo Ren y Rey Que finalmente son Estas dos fuerzas opuestas Que vienen de orígenes Que son opuestos A su alma, ¿no? Hubiera sido espectacular Que esas dos personas Se enfrentaran así Imaginen que Darbel de verdad En el episodio 6 A Luke Que es su padre Sin el episodio 5 Sin el enfrentamiento Entre ellos No mames Hubiera valido verga todo, güey Ese es el problema Porque aquí el reveal Ocurre a la mitad de la película Cuando debería ser El punto culminante De algo, ¿no? Como Ajá Del episodio 8 De Hancliffe Ahí se debería haber quedado Ahí debería haber quedado No, aquí se lo avientan A la mitad Así como si nada Por supuesto Bueno, hemos discutido Que seguramente En algún punto va a salir El guión del episodio 8 De J.J. Abrams, ¿no? O sea, la versión Que tenían en la cabeza Antes de que llegara Rian Johnson Claro Con sus brillantísimas ideas ¿Sabes? Yo no quiero culpar Tanto a Rian Johnson Porque sí, disculpa Pero Kathleen Kennedy Le dijo, vas Sí, sí, está cabrón Está cabrón Que le den así Carta blanca Porque a lo mejor Yo puedo llegar y decir No, pues este Luke Él era gay Y le gustaba a su papá Y se querían coger Al emperador Y luego Y alguien me dice Star Wars Eso es como de South Park ¿No? Y pues las responsables Me dicen No, no sirves para esto Tenemos un plan Alguien le dijo que sí Y ese alguien es ella Y mientras ella esté ahí Va a ser una Va a ser una Yo creo que Kathleen Kennedy Tiene un poco Los días contados En Disney, ¿eh? Yo creo que sí Va a llegar el El inside Wookie, el inside No, pero O sea, ha habido mucho Aquí llega con Kathleen Kennedy Yo soy el espía Esa escena es chingona Dispárame en el pie Esa escena es divertida Dispérame Ahora que lo dice Esa escena es divertida Está cheda Pero ha habido muchos rumores De que De que Kevin Feige Se lo quieren llevar allá De que Jon Favreau Va a tener toda la libertad Para hacer cosas nuevas De Star Wars Y que quieren Y que es el que lleva La animación También como que hace Y yo creo que A Kathleen Kennedy Le van a decir Júbílate No más La verdad es que Lo que hizo Permitir el episodio 8 Pasar a eso Yo creo que está muy cabrón Que ahorita veamos A Kathleen Kennedy De esa manera Porque la verdad Yo creo que la mujer Es una gran Empresaria Es una empresaria Y revivió Star Wars Pero ella Tiene que decir Yo me voy a dedicar A hablarle a Doña Chuchita Para ver que el Excel Este correcto Y tú dedícate A dibujar a los monos O sea Eso es lo que tendría que pasar Yo creo que un poco Pasó eso Con el episodio 8 A lo mejor Si yo hubiera estado Un poco más hands on De a ver Que vamos a hacer Pero ella No es una narradora No O sea A lo mejor Lo que estás diciendo Y esto tiene sentido Es Esta vieja De pronto dijo Rian Johnson Es mi creativo ¿No? Que a lo mejor Ahí suena lógico Porque este pedo Que yo ayer decía En Twitter Que a mí me caga La idea De que Rian Johnson Arruinó Star Wars Porque no es cierto O sea Él no es solo Ni siquiera es una entidad Tan poderosa O sea Él no es solo Ni Skywalker Ni Él no es un director Que tenga Ahora sí Que el peso De alguien Tenemos que echar La culpa a alguien Pero se lo dieron A él Porque él lo escribió Y él lo dirigió Pero sí debe haber Alguien que haya dicho A ver güey Tenemos lo que decía Hace rato Hay una Esto es una trilogía De Star Wars Me cuesta mucho trabajo A ver Pensar que alguien No dijo Primer episodio de esto Segundo episodio de esto Y aquí termina Ah exacto Hazle como quieras Es que se supone Pero eso es lo que tiene que pasar Es que se supone Que así era güey Porque O sea Cuando fueron todas las entrevistas Del episodio 7 J.J. Abrams Hizo mucho énfasis En que él respetaba Un chingo Star Wars Y que Se juntó con Lawrence Kasdan Y que fueron Los güeyes estuvieron Meses Escribiendo Escribiendo Y entonces Sí O sea Se ve que hubo un plan De este pedo Tiene que ir De aquí para acá ¿No? Y se ve que ese plan Se aprobó güey Y después Ryan Johnson Hizo todo Solo Él es el Él es el Único güey No, él no hizo solo Él hizo Él es Pendejo Él Él es el único güey Que tiene un crédito En el guión Ajá Del episodio 8 Y en el 9 Tienen cuatro personas El crédito de escritores Y se nota que Entre ellos Colin Trevorrow Se ve que ahí sí fue de Güey Trata ya a todos los freelance Güey ¿No? Oye No habrá sido que A Ryan Johnson Le dijeron Pues te vamos a poner a ti Nomás güey Todos los demás Nos desentendemos A Tino Más El gran escritor Tino Más Va a llegar a arreglar El guión Nada más tu nombre Va a salir güey Todos los demás Nos retiramos De esta gran cagada Pues un día Un día va a salir ¿Qué pasó? Porque algo pasó ahí O sea Esa perecha que hay En algún momento Va a salir Ya los actores Como platicamos En el episodio pasado Del hype Ya empezaron a decir No, pues está de la verga Y no estaba chingón Un día va a salir ¿Qué pasó? Y va a ser muy cabrón ver eso Todo va a ser culpa Yo creo que sí había Otra Totalmente Una dirección Completamente diferente Porque se supone Que Snoke Bueno Es de J.J. Abrams ¿No? Y hay entrevistas Que dice Abrams Que George Lucas Le contó Que no podía Que Palpatine Estaba definitivamente muerto Entonces yo creo que Aquel Palpatine Tomó el lugar de Snoke Porque no les quedó de otra O sea Que el malo Lo mataron en la A2 Y ahí se fue todo al carajo Pues sí A lo mejor Snoke Iba a ser La figura de Palpatine Iba a decir El espíritu de Palpatine Ha estado siempre en mí ¿No? Y ahora Alguna mamada así Y o sea Palpatine es el que Está moviendo todo Desde detrás De la fuerza El güey está muerto Pero el güey en su Y Snoke es el chingón Y pues Snoke Lo mandaron al carajo Oiga Te dijeron Qué chingados eran Ahora Por favor Díganme ¿Qué les pareció La muerte de Leia? Pues no pueden hacer más Pues mira A mí me pareció A mí se me hizo Que estuvo chingón A mí me pareció Muy poco ceremoniosa La verdad La manita O sea como ¿Sabes que no Tanto eso? Pero yo hubiera esperado Como algo más No sé Como Que hubieras visto El cuerpo Que lo avientan Al río Mira güey Que van el cadáver En una lata de nido Güey Lo echan al mar O sea Sí, sí, sí Claro Mira Yo entiendo Un ritual Yo entiendo Que tenían muy poco material ¿No? O tenían muy pocas opciones Porque primero dijeron Que no iban a A reproducirla digitalmente Mis huevos Porque sí lo hicieron ¿No? Lo acabaron haciendo Cuando pusieron A Chilindrina 2 Güey Con su sable de luz Pero bueno Pero las escenas De Leia A esa edad Todas son filmadas Sí, 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 sí ¿No? Eso sí Y tenían bien poquito Pero evidentemente Como filmaron eso Pues ese era el camino Que iba a tener La pinche saga Ah, sí Pues que se supone Que es eso Se supone que el 7 Era la película de Han La de Luke Le iba a ser la 8 Y la 9 Iba a ser de Leia Ese era el plan Se supone Se supone Ahora Como sucedió O sea Como se ve Y que No mames Dejan ahí el cadáver Dos días En una tienda de campaña ¿No? Sí, es así Que por cierto Es muy raro Cómo viven estos rebeldes ¿No? Porque como que todos viven En el bosque Con dos naves Sí, está raro Es una cosa muy rara No hay base No hay nada No, no, no Está muy pendejo Yo estaba pensando ¿Por qué desapareció el cuerpo? ¿Y por qué también desaparece El de Kylo Ren? Y es como de Eso fue terrible Kylo Ren es terrible Pero la explicación En la que yo llegué Es porque si no Pues Rey se para Y entonces ella le pasa La fuerza y lo revive Y se la pasan reviviendo Y se la pasan reviviendo Tenía que detener eso Y por eso el güey desaparece Yo creo Eso es mi Ajá Exacto Esa es mi interpretación De por qué lo hicieron Porque si no hubiera sido Como de Ahí te va la fuerza Ahí te va la fuerza Debo decirles una cosa Qué bien la hace de muerta Daisy Ridley Estamos súper muertas Porque no pone cara de No, sino nada Eso está ecuánimemente muerta Sí, o sea Yo creo que está a la par De la mujer que hace The Autopsy of Jane Doe Excelente actuación de cadáver Mejor muerta del año Oigan Y el beso El beso ¿Qué tal el beso? Ay, no, no, no ¿Tú odias el beso? Güey, yo no odié esa escena Yo tampoco A mí me gusta Es lo que me gusta de la escena Como que sí se me O sea Que se vean ellos dos Claro, güey Pues es que esa es toda la tensión Que ha habido en todas las películas No sé por qué no ves eso tú O sea, no sé de dónde inventas O sea, porque hay otras personas Que supudieron haber No digo que no tengan química Pero yo creo que Kylo Ren se la pasa Con la gotita traicionera Dos películas Toda la serie Así de O sea, Finn también No por eso Se tienen que besar Mira, Finn A ver, güey Yo lo hubiera disfrutado más Que el de ellos dos Que son como primos Esos güeyes Finn era puto Bueno Finn era puto Y le gustaba Poe Y ahora Y ahora Se esforzaron mucho En decirnos que no son putos Técnicamente sí son parientes Porque se supone que Si Palpatine Este Creó a Anakin Como están los cómics Entonces Este Hay un Hay un lazo ahí Pero nosotros son de Monterrey No hay pedo Ah, claro Si son primos O por ahí algo así Bueno A mí me parece Que Que no lo necesitábamos O sea Yo estoy de acuerdo A mí me parece Que lo necesitábamos muy cabrón En la función que me tocó La gente aplaudía esa escena Es la escena que más Es un super crowd pleaser Claro güey O sea Tenía que pasar Me da gusto Que no hayan quedado juntos Eso O sea Que uno de los dos haya muerto Me parece muy chingón Si los dos hubieran quedado Y así Y el güey sale como Ven No, ya no hay pedo No, ya nos vamos a casar Es como de Ah, chinga tu madre Ya vamos a poder Nuestra casa Infonavit Eso hubiera sido horrible Pero que se haya empezado A mí me parece muy necesario Porque son Son dos personas Que compartieron un pedo De choque muy cabrón Durante mucho tiempo Los dos confiaban Se respetaban Pura atención sexual Güey Güey ¿Por qué crees que FaceTimeaban güey? Para 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 platicar Nada más No, pues FaceTimeaban Justamente porque había Conflicto entre ellos dos Y un güey la quería convencer De De unirse a él ¿No? O sea Unirse a él en la cama ¿O qué güey? Yo creo que Kylo Renzi Estaba como mucho más Jaipeado con Horny Con Ray Porque además Güey Además está rodeado De puro güey ¿No? O sea Alguna vez la llamó Sin playera Ajá, exacto Alguna vez la llamó Sin playera Lo más cercano Que tenía era Fasma ¿No? Lo más cercano Que tenía era Fasma Y estaba cubierta Y estaba cubierta Todo el tiempo Pero Ray Ray es como Como asexual O sea A mí me gusta pensar En ella Como en esta cosa Virgen Mira Mira Que flota En el espalda A mí no me tiene Ningún sentido el beso Métete a Tumblr Un día Para que veas Y ponle Raylo Y ponle Raylo No mames güey Esto fue Fan service Pero Para todos los güeyes Que tienen años Fantaseando con esto Güey Hay unas cosas en Tumblr Es más Ya las quitaron Porque ya no te dejan Porno en Tumblr Pero no mames La gente pendejadas Que hay Del ship De Kylo y Ray Está muy cabrón güey Porque era una cosa Que estoy muy de acuerdo Es un crowdplizer Bien cabrón Ahora Ya que estamos en esas A mí me hubiera gustado Que el güey no se muriera Que hubieran quedado Los dos vivos Sí Es que mira Ya estábamos En ese nivel De estupidez Que tiene la película Pues ya mejor Déjalos juntos Güey Fui estúpido No porque el güey De todos modos Hubiera tenido que responder Por sus crímenes A lo mejor Y entonces le hubieran fusilado Que se muera Sí le da Algo de redención Al güey Porque se sacrifica Para salvarle a ella Que ella es la buena Y eso hace que el arco De ese güey se cierre Pero no me parece Una muerte chingona Para Kylo Ren Que fue El mejor personaje De la trilogía Güey Se siente pinche Y yo no creo Que sea un gran personaje Pero en mi función No mames Había alguien atrás de mí Que estaba así De No mames No mames ¿Qué está pasando? Y luego aparece No mames Está vivo No mames Pero güey Mira La verdad es que La manera en la que muere Kylo Ren Es el güey llega No hace nada Porque llega Y Palpatine hace ¿No? Y a los dos ¿Así? Bueno te recuerdo Que también se lo hizo A Darth Vader No bueno No importa Pero los dos Así Y después dice Tú te vas a la verga Porque eres un Skywalker ¿Qué tiene de heroico eso? Por eso el güey Regresa a salvarle Es que si el güey Mira Pero regresó muerto Güey O sea La muerte no fue heroica O sea Lo que regresa Es estos fantasmas Que hacen cosas ¿Cómo? Kylo Kylo Cuando Kylo regresa No es un fantasma Es ese güey No es un fantasma Ese güey Se cae al hoyo Pero no se muere Porque va cogiendo todavía Sí es cierto Sí es cierto ¿Qué película viste? O sea Yo creo que no podían hacer Que ese güey Salvara a Rey De Palpatine Porque entonces hubiera sido Ah entonces Rey Era la damisela en peligro O sea Rey tenía que chingarse A Palpatine Porque era su destino Y es el lente más poderoso Y es el lente más poderoso Y se lo chinga Y después pues Rey O sea Se muere en el esfuerzo De matar a ese güey Que también no tiene Se muere en el esfuerzo O sea Suena 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 como que estaba Estreñida Un parto Bueno a mí lo que Me morí del esfuerzo Hablando de Es una cosa que no tiene sentido Que es el emperador Mátame Y conviértete en Sid Y la chingada Bueno acuérdate Las mujeres Mueren muy pendejamente En Star Wars Acuérdate de Padme Que murió de tristeza Pues como Leia Un poco ¿no? Y también la Y Smith También muere Bueno Leia Leia por lo menos Hay el precedente De que Luke Skywalker Por hacerse Por proyectar la fuerza Se muere en el episodio 8 Es cierto A mí una cosa Por lo menos hay un precedente Me caga que Kylo Ren Aviente el sable del mar Eso no tiene ningún Pinche sentido O sea están en una guerra Wey Esa escena es una mierda Necesitas esa madre Porque es tu arma más cabrona Sí pero es su arma maligna Yo si le habéis sentido Le cambias el color wey Lo haces verde Así no funcionan Las plumas esas Que tenían 4 Los símbolos No funcionan así Roja No verde Que los Quisterles de los Seeds Tienen que ser Arratados a Jedi Y que matan Entonces como que Si está Pero no le habría Hecho eso Como un poco más Un wey más cabrón Porque traigo un arma De Sid Pero ahora ya soy bueno No porque el arma de Sid Es parte de lo que lo hace malo O sea que la diente Pero si está súper pendejo Que llega así Como así Ahora ya no soy nada Ahora ya traigo mi blaster Bueno Bueno eso sí Cuando el wey llega Con pijama Cuando llega el pinche Kylo Ren con pijama Wey Si es así de Y llega con una pistola Y se lo putean 5 weyes con machetes Es así de ¿Por qué no los Claro Eso es muy Y la otra ¿Por qué Rey trae Un pinche palo Todo el tiempo wey Esa vieja trae un lightsaber O sea trae un palo Ahí con el palo Ah esa es otra cosa wey Siempre anda con su palo Quítate ese palo cabrón Traes un lightsaber No es un palo wey No es un palo Es un Es para tomarse selfies Es un selfies Ajá Aquí en Yaku Un palo wey Los dos weyes Que no entienden Del poder de un lightsaber Uno trae un palo Mira Eso Hasta eso creo que Podría yo justificar A ver a ver Échate la maroma Porque hay una escena Que lo justifica Échate la maroma Cuando ella está entrenando Ajá Y todavía no está Totalmente segura De su pedo Como Con el sable Ajá Que dicen Esperen 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 Esa risa de Rick Está increíble Esa risa atrás Está siendo muy divertida Es de Rick Ahora sí Cuando está entrenando Que se pone su casquito Y está la bola esa Que le dispara Ajá Y ella está como insegura De no todavía no puedo Acaba partiéndole la madre Esa cosa con el palo Porque con el palo Sí se siente de Ok no soy todavía una Jedi Pero con el palo Puedo irle parto la madre a eso Y eso me parece Que por eso trae el palo Todo el tiempo Y porque también es un poco Darle la personalidad De la scavenger De la recoge pedazos De chaterrería Que hay por ahí En el universo Que te pega con un palo Que hay un par de escenas Que son como callbacks eso Cuando está en la estalla de la muerte Y que está trepando Y después al final Cuando agarra su Como patineta Y se avienta por la Sí Y por eso yo creo que trae el palo Como para que sea Esta vieja era esto Esta del palo No dejo de ser La vieja del palo Rey palo Al final Ya cuando se madrea Con un patín Ya no trae el palo Y entonces ya se convierte En un Jedi No puedo creer Que lo más divisivo Fue el palo En este episodio No el palo O sea es que O sea ves estas dos Personalidades superpoderosas Y uno dice Nada pues voy a aventar Esta pinche arma increíble Que hace Que parece Y Rey no suelta el palo Y Rey no suelta el pinche palo Es como Pues porque son parte De su personalidad No estoy de acuerdo Güey También Pero te la compro Es una buena explicación Por favor Díganme Díganme Que pedo Con lo que hicieron Con la China Porque a la China La mandaron al rincón Te dieron como cuatro líneas Y ya no La pusieron a ver máquinas Pues si de A ver A ver China A ti Te estuvieron trolleando Culeros Dos años en internet Y te hicieron mierda Sáquate a la verga ¿No? Básicamente fue lo que le dijeron Está muy culero Y según yo Pues ella iba a andar Ya con fin Porque le dio un beso Aunque ya vimos la escena Porque fue no consensuado Ese beso Ajá Ella se lo dio a él O sea el güey estaba así como ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo? ¿No? O sea A mí la que me gusta es Rey Ajá También seguramente Hay una versión De esta película Que dura tres horas y media ¿No? Donde a lo mejor La China tiene más cosas Y dijeron Hay que cortarle Porque es demasiado Pues ni pedo Vámonos Una hora de la China Así Reparando máquinas Y seguramente si le cortaron Sí porque a lo mejor Ella hace algo importante Detrás de cámara Como pone unas bombas En alguna cosa Cabrona Y dijeron No pues no Ni pedo ¿No? A la chingada Oye y lo de los caballos ¿Qué pedo? A mí eso me pareció Súper gratuito No sé por qué hay caballos Encima de una nave Ajá Sí fue como ¿Qué pedo? Pues porque se ve raro Es todo ¿No? Pues porque no pueden Porque el güey dice Ah vienen Speeders Apágalos No es que no son speeders Están más cabrones Son caballos Ah verga Entonces no pueden detenerlos De forma mecánica No sí Sí lo vi Pero me parece una mamada Lo más pendejo de todo Se me hizo la daga La daga Cuando ves que saca El mapita Para ver dónde está Para ponerlo Donde está la ubicación No mames ¿Cómo supo en qué lugar Ponerse Exacto Llegó a un lugar X Ni siquiera hay coordenadas Nada Entonces Es una de esas cosas Que pasan con coincidencia Porque no tengo tiempo De explicarlo Pues igual las Pinches triangulitos Que son los que te llevan O sea en el momento En el que al principio Que es lo primero que pasa Kylo Ren va y mata A unos güeyes Que quién sabe quiénes son Que quién sabe dónde están Y abre una caja Y saca un triangulito Yo pensé Ah ese es el MacGuffin De la película ¿No? O sea Es una madre Que no tiene Ninguna razón de ser De existir Pero pues va a ser muy importante Y pues se acaba siendo muy importante El pedo de Dos se construyeron Ay chinga tu madre Es una pendejada Eso es pura mamada Es pura mamada Oye y los caballeros de Ren También es pinche fraude Pues también debieron haber salido En otro momento Nunca pelean No madres bien cabrón Pues eso güey realmente Nunca pelean O sea más o menos Y ya O sea Porque para la leyenda Que se supone que son Si debieron haber tenido Una pelea Muy cabronas Los cabrones del cuarto rojo Del episodio 8 Que son una mierda Hacen más Que son una mierda Uy Esos güey Sí como El que hace así Pero hazlo con el palo Sí Pero hazlo con el palo Hazlo con el palo Pero lo voy a hacer Con el palo de rey Esta película Le hizo falta más Baby Yoda Wey Baby Yoda Es No sé si vieron ese meme Así de Sale Adam Driver Diciendo alguna mamada Y sale Baby Yoda Diciendo I am Star Wars now Ajá Sí La verdad es que Es como de Ok Toda esta trilogía Y todo lo de Skywalker Ya güey O sea ya estoy Se acabó Ya güey Ya lo superé bien cabrón Dame más Baby Yoda Oye ¿Qué sentiste cuando te dieron tu medalla? Así dije Qué chingón No la verdad es que me pareció Bien gratuito ese Ese callback No está tierno Está tierno Pero se me hizo así como O sea No me parece O sea y que Esa medalla la estaba guardando Más canata Para dársela En ese momento Y si no lo lograba No se le iba a dar Esa pinche más canata Más canata es Quiero meter a Lupita Nyong'o De algún puto modo Sí A huevo ¿No? Meter a pinche más canata Y ella también Le hubieran podido desarrollar Su personaje Pero en el episodio 8 La mandaron A la verga ¿No? Desapareció del episodio 8 Más canata Así de Voy a ir a una misión A cobrarle a unos güeyes La renta Y se va Y nunca la volvemos a ver Y ese personaje Probablemente también Te hubieran podido contar El backstory De cómo conoce A todos esos güeyes Cómo se involucró Con la rebelión Cómo tenía el láser de Luke Cómo tenía el láser de Luke Esa es una cosa Que te tenían que haber contado En algún momento Pero en el episodio 8 Literalmente Le habla por Skype Al güey Le dice Estoy en una Estoy cobrando una Sí güey Eso está bien cabrón ¿Te acuerdas? Luego nos vemos Pero estoy cobrando unas cosas Es que Ahorita no puedo hablar Porque estoy en el banco Y nunca habrás Saber de ella Hasta que le da la medalla O sea es una cosa así de Pinche episodio 8 Debe haber sido muy Muy cagado Ir con J.J. Ebrams a ver el episodio 8 Porque después de lo que Él hizo Para el episodio 7 Así Ah mira Ven ¿Quieres ver Ya cómo quedó el episodio 8? No mames El güey debe estar así de Qué pedo A lo mejor le hablaba Uti Ryan Enséñame el guión No, 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 no Te va a encantar De veras te va a encantar Está de huevos Está de huevos Tú confía en mí Confía en mí ¿Confías en mí? Sí, confía en mí Y de repente así de No pues ya está la película Editada Te la voy a poner Te va a encantar Y sí debe haber estado El güey así de Kathleen Kennedy Confía en mí Yo creo que J.J. En algún momento A lo mejor ya Va a estar muy arrepentido Hacer el episodio 9 Porque siento que esto No tenía modo de salvarse O sea Creo que el mundo Está de acuerdo en que Este güey no tiene tanto La culpa de lo que pasó Incluso los traidores del 9 Que no parecen Estar relacionados con el 8 Creo que incluso Son menores Comparado con lo que le entregaron Y pues Si él quedó tan bien Después del episodio 7 Pues para qué te metes En el peo del 9 Pues es que mira A mí me parece Muy noble de su parte Y muy chingón Que el güey haya tratado De salvar eso Lo digo en serio Que haya tratado De rescatar esto Y no quería el güey O sea El güey de entrada Cuando se lo ofrecieron El güey estaba muy renuente Así como de No güey No, no, no Yo te puse las piezas ya Y yo creo que Sí tuvieron una chambota De convencerle al güey De Ándale regresa O sea ¿Con dinero? Pues yo creo que con dinero Y con otras cosas O sea A lo mejor Se lo llevan a comer Al parnita Al parnita Sí Tengo un mes en el parnita Se lo llevan a un chilis A lo mejor le dijeron Mira Regresa Te vamos a apoyar Tus siguientes dos proyectos Personales que quieras hacer Te los armamos No hay pedo Pero regresa Tu legado La chingada O sea Seguramente Le convencieron Le costó convencerlo Bien cabrón Y el güey Pues regresó Como dices Así como de Bueno voy a ver Qué puedo hacer Solo Josh Lucas Hizo más de una pipa De Star Wars ¿Verdad? Sí Sí Ese güey dirigió Cuatro Sí no mames Oigan Y el cameo De John Williams Está bonito ¿No? Está chingón Sí, sí está bonito Mira Ahí sí sentí bonito Ajá Es con un parche en el ojo Con un ojo parchado Y está como limpiando un vaso Sí Cuando llegan a buscar a Bubble Freak Y esa madre Sí, claro Sale un viejito Tiene como un lente Sí Güey La música está muy chingona Eso se huele nunca falla Bien padre Sí, nunca falla Pero me parece que en este episodio Es un poco más Está especialmente Sí Porque pues tiene todos los callbacks A todos los temas De todos los personajes cabrones Y está muy bonito Oye Los güeyes que están en el planeta De los Sith ¿Qué son? Los que son como Los trapos colgantes ¿Qué son? Me imagino que son Sith Son Sith Son espíritus de Sith Son espíritus No, pero no son No, porque como Cuando matan a Palbotain Como que se aparecen Se desvanecen Ajá Ah, ok, ok O sea, no eran personas O sea, no eran personas No No, eran como espíritus Sí, porque no bajaron Nunca a pelear Ni nada, ¿no? Nomás estaban ahí Son de lleno Sí, exacto Oigan, ¿y qué les pareció Cuando regresa A la casa de Luke? Eso estuvo bonito también A mí me pareció bonito Está bonito Pero yo estaba esperando Que se bebiera Su super plus No mames, super plus Se acabó una caja Cagada Hay una cosa muy cagada Que me decía Ayer justo en la película Gerardo me decía Le dice ¿Y usted quién es? ¿No? Sale la otra La ñora ahí así ¿Qué pedo? ¿Qué hace aquí? ¿Quién es usted? Soy rey ¿Rey qué? Ajá Se tardó un ratote en responder Y decía No, pues la viejita ya se fue No mames Ya se murió Ya fue cuando regresa Es como la gitana De Dragmi to Hell Sí No mames Así no hay nadie Y se aparece una viejita Sí se parecía a la gitana De Dragmi to Hell Pues este Nada Tú la vas a ver mañana De nuevo también Ah no Ya la viste Ya la vi dos veces Ya la vi dos veces Y ya con eso tengo Yo también la voy a ver otra vez Especialmente porque Chocomiao llegó tarde A la función Entonces Se perdió Nada más se perdió No mames güey No le va a entender a nada Realmente se perdió Como cinco minutos Pero a ella le gusta Ver la fanfarria Bueno No se quiere quedar así Exacto Y pues ya Será que yo la vea de nuevo Pero yo realmente ahorita Podría estar así Volver a verla O sea como te digo Me divertí Es como Endgame Me divertí O sea ya Estuvo chingón y todo Pero no fue como de No mames Tengo que volver a verla Me decía El David De quien le mandamos un saludo Que Él la disfrutó mucho más La segunda vez que la vio Y me dijo Ojalá te haya pasado lo mismo Que te gustó más La segunda vez que la vi No me desencantó Aunque sí Los pedos que tiene Son más evidentes Pero sí hay un par de cosas Que puse No más atención Sino que ya tenía yo dirigida Digo no dirigida Digerida La mitad de la información Que había yo visto Entonces era como más Por ejemplo Cuando lo de Chewbacca Que lo suben a la nave Y Rey hace que explote Esa nave Sí hay dos naves En el momento Sí Y eso por ejemplo La primera vez que la vi No lo noté Y ahora puse atención Y sí hay dos naves Entonces como de Ah ok Eso está chingón Porque sí No está Tan sacado de la manga Pero sí va demasiado rápido Va muy en chinga Es un ritmo Que no mames No te deja respirar nada Nada tiene el peso Que debería Porque va tan en chinga A mí una cosa Que me gustaba De las películas De Star Wars Era como Como pensar Que alguien hizo Una máquina especial Para esto Como lo que decías Que en la nieve O los Stormtroopers De la nieve Son los Snowtroopers Y tienen los pinches monos Estos que caminan En cuatro patas Y cosas así O los Speeder Bikes Todo eso O sea Esos eran unas cosas Que eran como Eso era como muy sabroso Pensar que Esto está hecho Para este tipo de terreno Y eso Toda esa como Sabrosura Se pierde aquí Por la velocidad A la que va todo Lo otro son Yo creo que los efectos De sonido de Star Wars Eran una cosa Que eran increíble Que le podías prestar Como muchísima atención Y como que aquí No está hecho Con cariño Porque también es Como en dos minutos Meten Este Ocho escenas ¿No? Pues en realidad Tú no estás apreciando Cómo suena una nave En especial Porque antes era de No mira Esta nave Sacamos el sonido De un Corvette Con un Mustang Y con Tiene personalidad Y un perro ladrando Wey Entonces esta nave Es nada más eso Lo escuchas tres segundos Pero lo escuchabas Wey ¿No? Y aquí la verdad Es que sí se nota Que está hecho todo Como ta 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 Para cumplir Como en serie Se ve que Como decías La edición Pues la edición Ven chinga Y no deja Pues insisto Espacio para disfrutar Nada Y seguramente Y seguramente La versión Que hubieran querido hacer Hubiera durado Tres horas y media Hubiera tenido Otra hora O sea Hubiera sido Otra película Que era el episodio 8 Y ese es el pedo ¿No? Que todo empieza A desencadenarse En Puta Pues esas mamadas Hicieron que esto Valiera madres Aunque a mí Sí me gustó Y lo que te decía Y yo creo que Un chingo De gente Tiene Tiene esta cosa Como de Me digan lo que me digan Yo la voy a disfrutar Y me la voy a pasar chingón Ojalá yo tuviera eso Y está bien Me haría mucho bien Y también hay gente Que es Me digan lo que me digan La voy a odiar También Claro Porque además Por ejemplo Muchas de las personas Que son fans De episodio 8 Que son de No es que a ti no te gusta Porque no te dieron Lo que tú querías Van a decir Ah pinche J.J. Abrams Nomás hizo La misma pinche película Otra vez Lo odio Rian Johnson Si tomó riesgos Y también la van a odiar Nada más por eso Entonces Es muy difícil Ser objetivo Con una cosa En la que uno Está tan involucrado No si Totalmente O sea Yo creo que Yo soy objetivo Sobre todo Con cuál es La mejor pelea Por eso me contradigo Wey No puede En serio No puedo No puedo Con que ustedes Piensen que la de El episodio Es la mejor pelea De los De lightsabers No No es posible No es posible Está chavo Pero ves la diferencia Entre una coreografía Y el drama ¿No? O sea Sí Y el tema es que Justo la pelea Del episodio Uno Es puro espectáculo O sea Eso es lo que pesa Wey O sea Nadie vuelve a mencionar A Darth Maul En ningún momento De Wey Que wey Tan chingón No wey Darth Maul Es un wey Que da piruetas Y que Pelea con un sable doble Muy bien Muy chingón Pero no la puedes Comparar con la Y por lo torpe Que está filmada Con la del Imperio Contra Ataca ¿Cuál es la mejor para ti? Con la del Imperio Contra Ataca Luke Contra Darth Vader O sea La pelea de No I am your father Pues no mames Esa pelea Es la cosa más chingona Del mundo Luke es súper inútil O sea Lo tiran por un hoyo Le cortan la mano O sea Sí Pero el problema No es si el wey Está cabrón o no El problema es que Lo que implica la pelea Y lo icónica que es La manera en la que está representada O sea wey Simplemente las luces El uso de luces En esa secuencia O sea Como se ve Vader Así todo negro Imponente wey Con los rojos Y No mames Esa madre es así Pero eso no es Es muy cabrón Pero eso no es lo mismo Estamos discutiendo Pero eso no Eso no tiene que ver Con la coreografía de la pelea Ah ¿Estamos hablando de la coreografía? No No Me dijimos ¿Cuál es la mejor pelea? ¿Cuál es la mejor coreografía? Por este tema Que ya repasamos Es que Sí Yo digo que ya Bueno Que ya volvamos a ser amiguitos Sí Sí podemos Sí podemos ser amiguitos Yo ahorita voy a sacar Mi lightsaber Y los voy a marcar Bueno No porque tiene que tener Dramatismo cabrón Entonces Tienes que decir Antes de matarnos Oiga pues Muchas gracias Por haber visto Este y todos los demás episodios Que hayan visto Gracias Santiago Por haber venido Gracias Santiago A darte la vuelta A discutir de Star Wars Episodio 9 Y ahora sí Nos vemos el año Que entra Salvo que entren a Patreon Y si ustedes son Patreons Ahí sí hay más Todavía hay algo más ¿Verdad? ¿O ya no? ¿Ya se acabó? Tenemos un extra Hay uno ¿No? ¿El de fin de año? Pero luego Y Rui Hay algo Me estoy inventando cosas En este momento Como Ryan Johnson Va a haber tres Pues sí Porque tenemos Todavía Un Un podcast Que se llama Podcast temático Que va a salir De que ya salió De hecho Ah ya salió Ya salió Ah bueno pues pueden meter Esto es lo que pasa Cuando jugamos con el tiempo Sí Hoy que es 26 de diciembre Cálmate Matt Brown Qué mal que nos peleamos así Después del nacimiento de Jesús Pues este cabrón No está bien Pues no mames wey Pues no pasa nada En esa pelea wey Es que no están hablando Nada más matan a Liam Neeson Nada más matan a Liam Neeson Yo les estoy diciendo Que es la mejor pelea La de Bray Cuando está que ustedes están Mataron a Liam Neeson Y ustedes están diciendo Que es el mejor bailable Te imagino O sea lo que están diciendo Es que es el mejor bailable Que no tiene ningún peso dramático Ni nada O sea Mejor tabla rítmica Mataron a Liam Neeson Mejor tabla rítmica Hasta la música Es el mejor tema de Star Wars Después de los que Lo escuchamos en la primera El arbolito El arbolito Te imaginas que Gracias a todos Gracias Rick Este Nos vemos en el año Que entre amigos Muchas gracias Pásenla bien Bye Bye